¿Y pa' donde tu vas papi? Un trabajo mami que conseguí en obra pública Rappando la calle Y a rapa Cuidado que voy por ahí Y a rapa, 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 rapa Yo estoy en un nivel que en los cuartos los cargo una patana Yo no quiero gente al lado mío, no quiero pana Estoy viajando el mundo entero y tú para acostado El número dos no existe, lo dejé botao Saco un pitolón de la mochila, Louis Vuitton Te pongo a correr como que tengo un maratón Que Dios bendiga a los doctores que estoy sin la chapa Muévelo, muévelo, que eso no se gata Fueron las mujeres que me malacotumbran Sin yo de acotorra, de una bella me lo dan Fueron las mujeres que me malacotumbran Sin yo de acotorra, de una bella me lo dan Yo me estoy buscando feo, feo 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 Y a rapa papa Y a rapa papa Y a rapa papa Quítense Cuidado que voy por ahí Yo me estoy buscando Feo, feo, feo El animal, el criminal de Bex El alfa, cha, el El mismo, ese mismo El animal, 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 el